Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quería dar una especial bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de Internet. También agradecer aquí la presencia del Consul de Estados Unidos, Robert Ridley, y de Laia Bonet, teniente alcalde de Intervento de Barcelona. Estamos aquí en la segunda sesión de Agendas Cruzadas, como sabéis es un foro que lo que pretende es comentar, tender puentes entre ambas ciudades. Hoy tenemos un invitado de excepción, que es Antonio Garrigues. Para los que estamos en el mundo del derecho, pues es un referente que hay muchos amigos del sector, que todos lo conocemos. Es una figura que trasciende desde luego al derecho y que cualquier conversación, charla, yo he ido a varias y ninguna ha sido igual. No es una persona que repite el mismo discurso siempre, sino que yo creo que siempre sorprende. Y como comentamos con Laia, siempre son muy inspiradoras sus charlas. Yo os invito a que disfrutéis, a que preguntéis. Sabéis que tenéis unas octavillas y unos lápices para poder pasar las preguntas y ordenarlas un poco por parte del moderador. Ahora, Enrique, hará una presentación más detallada, tanto de Antonio como de Marius. Pero yo quería agradecerles que estuviesen aquí, esta sesión, este tender puentes con Madrid, más una situación que ahora, pues, es una situación complicada para Madrid. Y desde aquí queremos enviar muchos ánimos. Y simplemente eso, deseos que disfrutéis y dar la palabra a Enrique. Gracias, presidente. Bueno, Laia, bienvenida. Marius. Bueno, Marius le decíamos en la mesa que yo, el día que lo conocí, lo conocía en circunstancias muy curiosas, porque yo fui su alférez en la mili. Y además, un día lo arresté. Porque era un poco, estaba un poco alborotado, porque dice que comía poco y me montó un poco de líos en la formación. Y entonces dije, Marcarol, muy revuelto, se ha arrestado. Es así es. Pero me persiguió por el pasillo y me dice, oye, aquí tengo una novia. Bueno, me preguntó un rollo y le digo, lo acabo de se arrestar, se ha arrestado. Bueno, ahí nos conocimos y luego la vida nos ha hecho buenos amigos y compañeros de muchas cosas. Quiero dar también un saludo especial al consul de Estados Unidos, buen amigo Robert, y al conde de Godó, presidente del grupo Godó, siempre apoyando con sus medios de comunicación a Tico Lecuestre. Y evidentemente a todos vosotros, que sois la esencia de este club, ¿no? Hoy es fácil la presentación porque Antonio Garrigues, si cogeis el Virgiteria o cogeis Google, es larguísimo, currículum espectacular. O sea, lo dejo, lo dejo. Bueno, tres pinceladas, tres pinceladas. Reconocido jurista internacional, presidente de honor de Garrigues. Él fue presidente ejecutivo pocos años, del 71 al 2014. Lo hacía fatal. Ha asesorado a grandes multinacionales, al gobierno español, especialmente en temas de inversiones extranjeras. Ha asesorado también al gobierno de Estados Unidos y de Japón en relación con España. Fue presidente de la Asociación Mundial de Abogados y es miembro de la Comisión Antilateral por España. En 1982 creó un partido, el Partido Demócrata Liberal, y fue elegido su presidente. Eso me lo merecieron. Bueno, currículo inmenso, le recomiendo a todos su lectura y quiero acabar con algo personal. Yo tengo una gran admiración por Antonio Garrigues y un respeto personal enorme, ¿no? Y yo le quiero agradecer, haber aceptado esta invitación, le hicimos a Antonio y yo, a estar aquí hoy con nosotros. Y quiero felicitarle por haber participado, porque mañana es su cumpleaños. Y hoy pido un aplauso para él. Y no digo cuántos años él tiene, porque es eterno. Y yo siempre digo que cuando sea mayor, quiero ser como él. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Hala, no? ¿Hombre? Señor Alcalá, mis saludos. Nos volvemos a saludar. Hemos estado a la mesa. O sea, yo la verdad es que yo he sido durante seis años y medio director de La Vanguardia y en un tiempo que prácticamente en este país no ha pasado nada relevante. Un jefe de la Casa Real decía, amigo mío, decía, ¿qué tiempos aquellos en que había días buenos y días malos? Ahora hay días malos y días peores. Pues un poco, yo me sentí como este jefe de la Casa Real. Entonces, durante este tiempo, desde el diciembre del 2013 hasta hace pocos meses, debo decir que en el momento, digamos, de más sensibilidad, en el momento en que en el 2017 las emociones se desbordaban, nosotros ofrecimos, el editor del diario, Javier Godón, me dijo, oye, busquemos gente que haga propuestas, gente que nos ayude a atender puentes, gente que de alguna manera nos dé esperanzas de una salida mínimamente honrosa para todos. Y nos pasó una cosa que os podéis imaginar, que es que cuando llamabas a presidentes de instituciones, etc., te decían, no, no, me encanta, me encanta que nos lo pidáis, pero nosotros ya hemos definido nuestra postura en la reunión de hace tres meses de nuestra entidad y tal. Y de las pocas personas que no aportaba su opinión por la cara era Antonio Garríguez. Antonio Garríguez habrá publicado en este tiempo que yo soy director una docena de artículos en La Vanguardia y casi todos hablando de Cataluña. El último, el último este mismo año, todavía siendo yo director, y para que si alguien tiene alguna duda de cuál es su talante, me parece que no, me parece un poco incluso ridículo que yo lo subraye, pero quiero leer unas frases de este artículo que se llamaba, entre interventes, diálogo imposible. Dice Antonio Garríguez, Cataluña merece un respeto, un gran respeto, y España en su conjunto tendrá que hacer el esfuerzo necesario para conocer cómo piensan y qué quieren los ciudadanos catalanes, al margen de las distorsiones mediáticas y políticas. Cataluña tiene que sentir, por de pronto, la profunda admiración del resto de España por todo lo que ha hecho, más sin duda que ninguna otra comunidad, en el proceso de desarrollo, modernización y enriquecimiento de nuestra vida democrática, económica y cultural. Sin Cataluña hubiera sido absolutamente imposible alcanzar el grado de progreso actual. Cataluña tiene que sentir, además, que respetamos sin reservas, e incluso con cierta envidia, la pasión por su identidad, por su lengua, por su cultura, por su historia y también sus deseos de alcanzar las máximas cotas posibles de autogobierno. No hay obstáculos legales insalvables en este proceso. Tenemos un sistema autonómico, que es una forma casi federal, que admite crecimientos asimétricos en estos temas sin poner en reconocimiento de la senalidad a aquellas personas que hubieran... Perdón, que me he ido de página. Que admite crecimientos asimétricos en estos temas sin poner en cuestión ni en riesgo la igualdad y la solidaridad. Es una cuestión de tacto, de equilibrio, de sensatez política. Por su parte, Cataluña tendrá que reconocer la contribución de España a su desarrollo global y en concreto la contribución económica tan decisiva y esencial como la de Cataluña a España y también su integración en un Estado que ha dado ya a su autonomía tanto más capacidad de acción que la que tiene la mayoría de Estados federales del mundo. Un dato que suele olvidarse. Bueno, el artículo era igual de interesante hasta el final, pero me parece que marca algunos de los criterios de nuestro invitado. O sea, me parece que para tender puentes, los puentes hay que tenderlos para que se aguanten desde dos puntos. O sea, un puente trazado desde un punto se caería en el punto siguiente. Y yo creo que eso es uno de los méritos de Antonio Garrigues. Hablaremos de Cataluña, pero hablaremos de más cosas. Y mi primera cuestión, la primera cuestión que yo quería ponerte encima de la mesa, me vino a la cabeza leyendo este domingo un artículo de Antonio Muñoz Molina en El País, en el domingo, el pasado domingo, en el que, entre otras cosas, decía que la política española es tan destructiva como el virus que nos trae de cabeza y que contra la COVID-19 llegará la vacuna, pero contra el veneno español no parece que haya remedio. Solo hace falta ver cómo el gobierno y la oposición son incapaces de acuerdo en temas tan importantes como cómo resolver o cómo afrontar la pandemia o cómo afrontar la reconstrucción de España. A mí personalmente me parece una cierta inmoralidad esta incapacidad de consensuar nada. Y una irresponsabilidad el no dejar las diferencias a un lado para trabajar por lo que nos une. Porque supongo que algo debe unir, digamos, al gobierno y a la oposición. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, primero que Cataluña no piense que es muy distinta a España. En Cataluña tampoco se ponen de acuerdo los partidos políticos para afrontar problemas que afectan a la vida política de Cataluña. Y a mí eso me sorprende, me disgusta y además me parece como un poco extraño. Bueno, Cataluña siempre ha demostrado todo lo contrario. Estamos viviendo una época ahora en la que, por una serie de razones que yo no tengo por qué respetar ni comprender, pero que asumo, pues no hay un entendimiento bueno. Y eso es malo. Y si en Cataluña, que es un país, que es una comunidad culta, especialmente culta y sensata, no se produce ese tipo de consenso, pedírselo que se produzca a escala nacional no me parece correcto. Cataluña tiene que pensar que tiene que dar un ejemplo. Y que el ejemplo de Cataluña es un ejemplo muy importante para España. Que si en Cataluña se produjera algún tipo de acuerdo serio y válido, en estos momentos sería este tipo. Estamos viviendo una pandemia sanitaria muy mala, que tiene consecuencias económicas, que todo el mundo acepta, y consecuencias sociales. Luego, por lo tanto, los juegos políticos tienen que dejar de ser juegos. Tienen que dejar de ser juegos. Ahora, eso no se produce. España es el único país europeo en donde la pandemia no ha generado consensos políticos. El único. Al menos hasta ahora. Y yo lo que quisiera es pedir a esos partidos políticos que se den cuenta de que somos ciudadanos de primera clase, no tenemos ninguna diferencia con los ciudadanos europeos, y que no es que los pidamos que se pongan de acuerdo. Es que les exigimos que tengan la deferencia y la educación de ponerse de acuerdo. En Portugal no está tan lejos. Y yo creo que nos unen más lazos que no. Incluso la propia distancia existe de España. En Portugal, la oposición, desde que empezó la pandemia, la derecha, lo que hizo es ponerse a disposición del gobierno para ayudarle en todo lo que hiciera falta. Y luego, vino a decir el líder de la derecha, luego ya nos pelearemos para todo lo demás. Pero en estos momentos tenemos un problema que hay que afrontar con la unidad. que no se puede, no se pueden disgregar esfuerzos. Entonces, ¿tan impensable es que aquí eso no se haya producido? Estamos viendo en Madrid, digamos, que para que se vean Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, hay que montar, digamos, una parafernalia tremenda, poner 500 banderas, y poner a toda la prensa adelante, para que acepten empezar a hablar de no se sabe qué. Porque eso, para mí, es una historia que no va a acabar bien, ¿no? No solamente eso, si es que parece como que quieren ponerse de acuerdo, pero al final, las noticias de hoy es que sigue el desacuerdo completo, ¿no? Yo no sé cómo convenceríamos al estamento político de que hay ciertos derechos que no pueden violar, ¿no? En una época de dificultad, el consenso es obligatorio, es que no es un tema, es que no es que me guste o no me guste, es que usted tiene que ponerse de acuerdo, nos tiene que ofrecer a los ciudadanos una salida razonable, ¿no? ¿Por qué el estamento político se crea con ciertos derechos muy especiales? Yo creo que eso, en algún día, les tenemos que educar. La sociedad civil tiene que educar al estamento político de que hay cosas tolerables y cosas intolerables. Y su comportamiento en estos momentos, en mi opinión, es intolerable. Hay otra cosa que a mí me sorprende, y es que en momentos tan delicados, se esté incluso denigrando lo que fue la transición política, lo que fueron, digamos, sus representantes, los que intentaron, digamos, hacer el salto de una dictadura a la democracia, que gente que no la ha vivido hoy, me parece que se pudo hacer mejor, seguramente se pudo hacer mejor, pero yo creo que fue una obra de ingeniería. Yo siempre digo que, por ejemplo, la figura del rey, que parece que hoy, digamos, buena parte de los partidos políticos la tienen como pim, pam, pum, la figura del rey fue clave porque la única manera de conseguir, en un país donde no hubo una ruptura, la única manera de conseguir que se pasara de una ruptura a una democracia y, además, yendo de la ley a la ley, era utilizando la figura del rey, perdón por la metáfora, como una especie de cremallera entre dos sistemas. Eso, eso, que requirió, digamos, mucha fineza política y jurídica, ahora hoy parece que se cuestiona. Y se cuestiona en los momentos en que parece que no hay que estar centrados en los problemas que tenemos en la calle y no querer reescribir la historia. Vamos a ver, Max, en Europa, como piensas, hay diez monarquías parlamentarias. No es una figura absolutamente nueva. La monarquía parlamentaria ha sido un régimen que ha permitido a muchos países tener una estabilidad, unos crecimientos realmente admirables. Y nosotros tenemos en España una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, como tú dices, cuestionar la figura del rey, es que me parece que es como una locura. Comparado con Europa, España es otra monarquía parlamentaria. Y es una monarquía más que está funcionando bien. El problema del carácter español es que es un carácter realmente extraño. En el sentido de que España no está mal. España es un país que está demostrando una capacidad de acción y de reacción estupenda. La juventud está comportándose bien. No hay tensiones sociales realmente graves. ¿Por qué estamos permanentemente en un proceso autocrítico? Por otra parte, es verdad que el mundo está viviendo una época complicada de populismos y nacionalismos. Esa es la verdad. El mundo está viviendo de populismos. Trump es populista. Johnson es populista. Macron ya no sabe ni lo que hacer. Los italianos, bueno, los italianos siempre manejan el caos con excelencia. Y siempre encuentran un presidente de la república que acaba, digamos, salvando el país. Tienen una inteligencia política realmente maravillosa. Pero el mundo está pasando una época ahora muy complicada. De modo que no nos lo tenemos. Es decir, vamos a los últimos. Estamos bien. Estamos bien. Y no se trata de generar un optimismo. Se trata de decir que estamos bien. Es decir, esta misma reunión en el Círculo del Cuestro demuestra que estamos bien. Es decir, que somos gente sensata, coordinada, racional. Igual ha acabado mal, ¿eh? Igual ha acabado mal esto. No sé, no. Por favor, por lo que más queráis. Comportaros. Hasta el final, hasta el final. Hasta el invitado. Comportaros adecuadamente. Somos un país estupendo. Somos un país de buena fe. Somos un país que no somos canallas. No somos aburridos. Somos un país estupendo. Y tenemos que creernos. Y tenemos que tener audacia. Y tenemos que tener capacidad de acción. Es que el tema de España la gente lo olvida. Pero hay muy pocos países en Europa que tengan la capacidad de acción internacional que tiene España. España puede jugar un papel muchísimo más importante en Latinoamérica. Muchísimo más importante. Pero muchísimo. Yo no digo que los demás no puedan hacerlo. Digo que España tiene méritos especiales para hacer un país, una labor especial en Latinoamérica. Tenemos un tema como Estados Unidos, en donde de los 200 millones de habitantes, 42 millones son hispanohablantes. Hay una América hispana muy importante que en España hemos olvidado. Nadie se ocupa de ello. Nadie se ocupa. Te traeré aquí líderes hispanos, gente importante. Y claro, el tema de Norteamérica es un tema muy importante. Porque sí que Norteamérica es el país más importante del mundo en estos momentos en todos los sentidos. Tecnológicamente, económicamente, políticamente. Y el que España olvide que el tener una buena relación con Estados Unidos es el eje de nuestra política exterior, a mí me parece que es un error tremendo. Pero sí, es así. De vez en cuando en España el tema de la política exterior, que es decisiva para el futuro de un país, no le damos la importancia, creo que no. Bueno, hemos hablado un momento del rey, para acabar. ¿No tienes un poco la sensación de que la corona está desprotegida? Que nadie escribe su relato y que los políticos han decidido dejarla un poco a su suerte? Bueno, insisto, Europa está lleno de monarquías parlamentarias. Si queremos jugar con fuego, pongamos en riesgo nuestra monarquía parlamentaria. Pero es una monarquía que tiene tantas capacidades de éxito y de acción como cualquier otra monarquía parlamentaria. Y, por lo tanto, yo creo que el tema de la figura del rey hay que valorarla de una manera muy especial. Estuve ayer en la edición digital de las obras de Ortega y Aset, en la que estaba presente el rey. Y la verdad fue estupendo escucharle y fue estupendo también recordar a Ortega. De cómo Ortega y Aset fue una persona que realmente representó muy bien los valores españoles. Y las cosas que se hicieron ayer, se hicieron ayer, fue estupendo. No sé, yo no sé por qué creo que de vez en cuando hay en España una tentación a un proceso de autodestrucción que nadie sabe cuál es la razón ni el motivo. Es decir, si a mí me dijeran que España va fatal, económicamente fatal, socialmente fatal, culturalmente, pues es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es decir, ¿por qué tenemos esa manía absurda de autodestruirnos? Yo creo que realmente merece la pena estudiarlo psicológicamente. Y a lo mejor tenemos que tumbarnos todos en la sala de un psiquiatra y que nos reexamine. Porque realmente es que no encuentro razón ninguna para el pesimismo. Yo creo que España no tiene derecho al pesimismo. No tiene derecho. Es que no... Derecho lo pueden tener otros países, pero hay países africanos que sí tienen derecho al pesimismo. Países asiáticos que tienen derecho al pesimismo. España no tiene ni menor derecho al pesimismo. Acabas de hablar de Ortega. Ortega veía a Cataluña como una enfermedad crónica. Lo de la conllevancia es una manera de aceptar que aquí vive una gente que es absolutamente imposible y que, en fin, como estamos cerca, pues mejor llevarnos relativamente bien. ¿Sería una fórmula la conllevancia? ¿No merecería que avanzáramos un poco más? Ortega se equivocó, como todos nos equivocamos, ¿no? Y su relación con Cataluña es una relación con la que yo no tengo un especiado aprecio, ¿no? Es la cierta mente más inteligente que yo y respeto todo lo que él pudiera decir con respecto a Cataluña. Pero ese término de la conllevanza es un término peligroso. Lo digo en serio, es un término peligroso. La conllevanza parece que es bonito, hay que conllevarse, ¿no? Pero cuando decimos eso en relación con cualquier otro tema, no sé, conllevarse a mí parece una palabra muy poco seria. Muy poco seria. Que, en efecto, la relación entre Cataluña y España nunca va a tener una solución completa, perfecta, absoluta, pero lo puedo aceptar, lo puedo aceptar. España es mi suya, Cataluña es mi suya. Pero yo creo que para eso nos pagan los que estamos aquí, para eso nos pagan. Para intentar entendernos de otra manera distinta, ¿no? Y yo creo que eso podría ser perfectamente posible, perfectamente posible. Y entonces, este tema de las agendas cruzadas, yo quiero felicitar a quien lo haya puesto en marcha. Es que tenemos que tener muchos más contactos y muchas más relaciones. Siga habiendo recelos, siga habiendo sospechas, siga habiendo de todo. Y sigue siendo, sí, sí, sobre todo sigue habiendo malas imágenes, malas imágenes. Yo creo que en Cataluña hay mala imagen de España, nos dio todos. Porque hay gente que tiene mala imagen de España, muy mala imagen de España. Y en España hay gente que tiene muy mala imagen de Cataluña, muy mala imagen. Yo creo que los que estamos aquí, alguna responsabilidad tenemos, alguna responsabilidad tenemos, de mejorar un poco este tema. Bueno, hoy tu visita a Barcelona coincide con un aspecto noticioso que está en la portada de todos los periódicos, que es que el presidente de la Generalitat ha sido cesado por los tribunales por una desobediencia. El independentismo dice, no, es por la libertad de expresión que quiso expresar el presidente de la Generalitat, acaba en una... No, 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 no. Aquí lo que los tribunales han dictaminado es que se produjo una desobediencia a las instrucciones de la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central no deja de ser un tribunal subgénero, entre otras cosas, porque hay gente que ni siquiera son jueces o magistrados. Hay contólogos, hay gente diversa, ¿no? Pero en cualquier caso, no crees que la... Es decir, por un tema tan menor, sacar del palo de la Generalitat a un presidente que nos gustará más o menos, pero que ha sido elegido por el Parlamento, que a su vez es el resultado del voto popular, es un cierto error y se hubiera... Es decir, con una multa también hubieran podido... Entre las cosas que contempla la Junta Electoral Central es que ante una desobediencia se le imponga una multa. En este caso se ha decidido, digamos, por la pena mayor. Eso facilita las cosas. Lo daba por descontado un poco todo el mundo y tampoco pasa nada. En Cataluña las soluciones siempre parece que tengan que ser maximalistas. Me encantaría saber cómo no contestar a eso, pero comprendo que es mi obligación el afrontar todos los temas. Vamos a ver. Lo primero que me gusta de todo este tema es que Torra ha presentado un recurso ante el Tribunal de la Constitución. Me encanta. Es decir, se está cumpliendo el sistema. Bueno, usted ha violado mis derechos y yo reclamo al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estemos tranquilos. Se están cumpliendo las normas básicas de la convivencia. Usted ha hecho algo que no me gusta, que es inhabilitarme, pues yo reclamo al Tribunal Constitucional. A mí me parece que eso forma parte de un Estado de Derecho. Y vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Vamos a ver lo que dice. Pero a mí el hecho de que una persona como Torra reclame al Tribunal Constitucional que él tiene todo el derecho a continuar siendo el presidente de la Generalitat, me parece que eso forma parte de la normalidad de una situación. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional? Lo veremos. pero que nadie crea que el Tribunal Constitucional va a valorar este tema de una manera sectaria porque yo creo, sinceramente, la experiencia que tengo, que no va a ser así y que se va a valorar perfectamente el tema de una manera perfecta. Pero en todo caso, insisto, lo bueno es que el señor Torra lo que ha hecho es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, con lo cual respeta el sistema jurídico español y respeta el sistema jurídico. Las reglas del juego, en definitiva. Eso es. Lo digo para que se sepa, que a mí eso me parece un signo de civilización ética y democrática estupendo. Cuando tú ves, por ejemplo, a gente que lleva casi tres años en la cárcel, que dicen, lo volveríamos a hacer, de los políticos catalanes del proceso, ¿qué piensas? Pues si son gente con una coherencia intelectual y una coherencia política, realmente estupendo. Realmente estupendo. Y que dicen lo que ellos piensan. Y que dicen lo que ellos piensan de verdad, además. Es decir, y además yo estoy convencido de que lo que dicen lo harían. Si pudieran otra vez volver a la misma situación, lo harían. Y es que el tema de Cataluña y España tendremos algún día que empezar a afrontarlo en toda su realidad. No podemos minimizarlo. Cataluña es la comunidad más rica de España, la comunidad más seria, la comunidad más culta, la comunidad más civilizada, la comunidad más internacional. Es una comunidad muy, bueno, aparte desde el punto de vista económico, que es muy importante. No sé, vamos a ver cómo generamos un tipo de diálogo civilizado. Eso del diálogo, eso de hablar. Entonces hablaba antes del liberalismo, ¿no? Cuando yo siempre digo que cuando la gente me dice yo soy liberal, le pregunto dos cosas. Uno, para ser liberal hay que aceptar dos condiciones. Una, no se puede ser liberal parcialmente, hay que ser liberal en todo. Es decir, no me usted dice yo soy liberal en lo económico, hombre. Tendrá que ser liberal también en lo religioso, en lo cultural, en lo social. Tendrá que ser liberal en todo, no puede ser liberal solamente para defender la economía de mercado. Yo creo que estamos ahí viviendo una época de confusiones, de términos tremendos. Yo creo que tenemos que convencer a los políticos de que somos mucho mejores de lo que ellos piensan. Que somos gente que pensamos, que valoramos. Hay de los pocos políticos que se ha atrevido, políticos, no es que fuera un independentista, pero una persona que estuvo trabajando con Artur Mas, los consejos suyos, Mas Kuley, Mas Kuley, se ha atrevido a decir cosas en artículos y en entrevistas, incluso ese fin de semana, interesantes, desde el punto de vista de decir, oiga, yo que me siento muy catalán, también un poco americano, un poco estadounidense porque ha vivido mucho tiempo allí y tiene algunos de sus hijos. Pero decía, tenemos que aceptar dos cosas. Una, que nunca el Estado español, nunca el gobierno de España va a aceptar un referéndum. Entre otras cosas porque, al final, si sale el sí, no hay vuelta atrás. O sea, no es decir, bueno, pues dentro de cinco años volveremos a tirar, no se tiran para atrás. Y entonces, el gobierno español difícilmente va a ceder. Pero dos, más importante, porque la Unión Europea no tiene ningún interés en que se produzcan, digamos, nuevos estados en Europa. Con lo cual, tenemos dos enemigos, o sea, tenemos muy pocos aliados y tenemos muchos adversarios en esta pugna. Entonces, él que recomienda, recomienda, oiga, vamos a aceptar, lo intentamos, no llegamos, digamos la gente claramente, perdimos, no hay un 50% de la sociedad a favor de la independencia y vayamos a construir un modelo de sociedad lo más avanzada posible, lo más próspera posible. ¿Y cómo se consigue eso? Jugando con habilidad la vida política. Claro, aquí un día dijimos que lo del pez de alcoba, que es esta imagen tan gráfica de ir con el canasto del pescado lleno de pescados, lleno de peces, eso parece que un día alguien se consideró que era el mejor de los escenarios. Cuando, por ejemplo, el PNV de eso ha hecho, digamos, su bandera y le está yendo como un trueno al País Vasco. Escadí hoy vive, es decir, la riqueza del País Vasco hoy se transmite solo paseando por las calles. En el País Vasco han pasado dos cosas. Una, me decía mi buen amigo Segurola, colaborador de Vanguardia, que un día me llevó a pasear y a ver diferentes personalidades de Bilbao, y me decía, fíjate, fíjate, mira la gente. Yo no sabía ver qué. Me decía, no, no, es que ahora la gente se mira al rostro, se mira a los ojos. A mí me pareció eso, bueno, entendía su punto de vista, pero no sabía apreciar esta diferencia. Pero, por otro lado, tú estás viendo, digamos, que allí hay una realidad que desde que de alguna manera dejó la pólvora de intentar imponer su ley, se utilizó la vía política para intentar mejorar la calidad de los habitantes del País Vasco, el País Vasco ha hecho un cambio. Y eso sería lógico aquí en Cataluña. El problema es quién actúa para este cambio, para este salto hacia adelante, para este cambio de ritmo. Porque la sociedad está, digamos, con una cierta, o una parte de la sociedad, con una cierta melancolía por lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, tú sabes mejor que yo que la diferencia está en que en el País Vasco hay un pacto económico muy favorable para los intereses de los vascos, pacto que no existe en el tema de Cataluña. Pero si hay un momento en la historia que es posible alcanzar un pacto, si no como el de los vascos, parecido, sería este. Entre otras cosas, por ahí hay un gobierno en España que necesita los votos de los diputados catalanes. Lo digo, esa es la diferencia, que el País Vasco está viviendo una época especialmente positiva, que tiene un pacto económico muy bueno, porque son gente trabajadora y porque han sabido llevar las diferencias políticas a un nivel, digamos, muy civilizado y muy bueno. Con Cataluña no hay un pacto económico. No hay un pacto económico. Mucha gente dice, bueno, pues si lo hay con el País Vasco, ¿por qué no puede haberlo con Cataluña? Porque es el 18 por 18 y pico por ciento del PIB, ¿no? Porque al final estamos hablando de magnitudes de dinero. Pero bueno, yo creo que se puede avanzar. Es que, en fin, si hay un gobierno sensible a buscar una salida es este. Entre otras cosas porque Pedro Tánchez, que tendrá muchos efectos, pero tiene una cualidad. Desde el primer día se planteó en su agenda que en el primer lugar estaba el tema de Cataluña. Entre otras cosas porque hay una situación, digamos, no resuelta. Veo que no estás dispuesto a darme la razón, lo cual me parece bien. No puedo, no. Me cuesta un poco. Me cuesta un poco. El primer hecho de poner como prioridad, todos hacemos listos. Y todo resulta que las prioridades no son tan importantes. Pero es lo primero que te sale en la agenda, aunque luego la verdad no sea otra. A mí, de verdad, en el tema de Cataluña lo único que me gustaría es que los no catalanes fuéramos conscientes de la decisiva importancia que tendría en tener una relación no solamente positiva, sino alegre, reconfortante, buena, en todos los sentidos. Y, por tanto, llegar a un pacto político, un pacto tal. Este no es un tema de ahora, tú lo sabes. Llevamos ya con este tema ya un largo periodo histórico, ¿no? Un largo periodo histórico, que va a ser todavía más largo, inevitablemente. Y ahí es donde la sociedad civil, y por eso me refiero a estar reuniendo el círculo ecuestre, que es pura sociedad civil, ahí es donde la sociedad civil tiene un primer pacto. Es decir, hay que decirle a los partidos políticos que la sociedad civil, que es la ciudadanía, no está de acuerdo con sus comportamientos. El independentismo ha intentado que no sea su propia sociedad civil, lo cual demuestra una cierta inteligencia estratégica. Ya lo vimos aquí. El problema es que, en mi opinión, aquí lo que hay es un independentismo bien organizado y un no-independentismo muy mal organizado. Obviamente, el independentismo siempre está mejor organizado que el no. Pues, ¿por qué es lógico? Es una cosa, es lógico. Y de vez en cuando se arrogan incluso el derecho a la violencia. Y no podemos permitir que la gente se arroga el derecho a la violencia. Estamos en una sociedad civilizada y eso de que algunos tengan derecho a ser violentos, a mí no me parece sensato. No sé si lo que estoy diciendo es prudente o no, pero sinceramente no me parece sensato. Pero yo creo que hay un tema que a mí me ha obsesionado mucho y recuerdo, yo fui de los que convencía al exministro de Exteriores, Mar Gallo, para que debía ser el 2014-15. Hubiera un debate en nuestro canal de televisión, en Vultv, entre Junqueras y Mar Gallo. Mar Gallo, que es un hombre culto, que es un hombre que conoce Cataluña, que además tiene incluso, un día nos enseñó Javier Godoy a mí, que tenía un mojito con los puntos de la Constitución, que tenían que arreglarse para cambiarse, para arreglar el tema catalán. Cuando fuimos a cogerlo, nos lo retiró. Pensamos mal, si tienes la solución, un médico que tiene la receta, pero que luego te la facilita. Pero hubo una cosa del debate, Mar Gallo argumentó muy bien, pero el resultado final, ¿cuál fue? Al acabar, me dijo Mar Gallo, ¿qué te ha parecido? Digo, él lo has hecho muy bien. Dice, ¿y tú crees que yo he ganado? Digo, no. Porque, aunque tuviera menos argumentos Junqueras, él proponía la felicidad. O sea, ante argumentos, digamos, de peso, económicos, políticos, etcétera, el otro, ¿qué proponía? Diga, vamos a ser felices. O sea, los catalanes, yo le ofrezco el paraíso. Si tú ofreces el paraíso, ¿qué puede ofrecer el otro? Nada. Argumentos sabios, sin duda, pero que no son comparables en la balanza de las emociones. Y yo creo que aquí le ha faltado, digamos, a los no independentistas crear un relato suficientemente emocional. Y en Madrid, yo creo que al gobierno le ha faltado la capacidad esta. Es decir, vamos a ver cómo la arreglamos, porque es que nos sentimos que juntos sumamos, que juntos somos más, que hemos hecho. Ha faltado relato. Yo se lo dije a Rajoy dos o tres veces y me miraba como quiere decir, ¿qué me cuenta esto? Y yo digo, no. O sea, ya no es solo un problema de dinero, es un problema de afectos. Al final, tú sabes cuando te dan la mano, te dan un abrazo, si es un abrazo, digamos, de estos que tanto gustan hacer en Madrid, de estos de grandes golpes. Y si es un abrazo, realmente está transmitiendo cariño. ¿No? Mario, ¿estás? Te están pasando una norma que nos hemos pasado de tiempo. No, no, no. Tenemos que tener 10 minutos más, ¿no? Pero quiero decir, hay una cosa son las preguntas y otra cosa es nuestro diálogo. Si nos autoriza el presidente y el vicepresidente, podemos seguir un poco más. Ya no sé, doctor, ¿no? No, no. Que ante la emocionalidad, ante el fluido de los sentimientos, las razones hay veces que no funcionan. Ya sé que eso es la base del populismo, pero yo creo que ha faltado también, desde Madrid, incluso en Cataluña, desde los que no somos independentistas, haber creado un relato más empático. Así es. Los no independentistas tienen menos capacidad de acción que los independentistas. Aceptémoslo. Es decir, eso es así. Los independentistas, pues, saben poner... Primero, se otorban el derecho a cierta violencia, se otorban el derecho a cierta agresividad, se otorban el derecho a cierta actitud. Y lo tienen. Pues es un tema discutible, pero... Yo lo dudo, pero a lo mejor lo tienen, ¿no? Y los que no sois, y los que no somos independentistas, como es lógico, no podemos imitar su sistema. Es decir, no podemos hacer lo que ellos hacen. No podemos hacer lo que pasó anoche en Cataluña. No podemos. No podemos. Ese no es nuestro estilo. Ellos sí lo tienen. Tienen el derecho a la violencia, a la creación de tensiones, a la creación de... Lo tienen. No sé, será un tema que habrá que discutir, ¿no? Pero nosotros, los que creemos que somos no independentistas, deberíamos también tener algún tipo de vehículo más visible, más fuerte, que convenciera a la sociedad civil. El tema del referéndum en Cataluña, el tema de la selección en Cataluña, la idea de Torra, de decir esto, hay que hacerlo pensando en el título del 1 de octubre, a mí me parece muy bien, a mí me parece sorprendente, en el sentido de que, al final, en este tipo de temas, habrá que votar. Y, por lo tanto, si nos selecciones el 7 de febrero, sale una solución a otra, pues tendréis que reaccionar de alguna forma a otra. Si ganan el independentismo de una manera clara, aquí hay una solución complicada. Si no ganan el independentismo, habrá otra solución, menos complicada, pero menos eficaz. Es que la sociedad está empatada. Entonces, estamos jugando una prórroga que nos agota a todos. O sea, al final, incluso en los torneos futbolísticos se inventaron que cuando ya has hecho la prórroga, la segunda prórroga, has tirado los penaltis, y si no, es caro cruz. No podemos llegar a eso. Es decir, y aquí estamos viviendo una prórroga permanente de un desgaste descomunal. Descomunal. Y, al final, esto de aquí afuera está muy blandito. Es decir, esta es una sociedad relativamente rica, pero en estos momentos los niveles de riqueza empiezan a agujerearse y hay gente que lo está pasando muy mal. y hay unas expectativas difíciles y sería un momento interesante para hacer un gran pacto político. Es decir, oiga, vamos primero, vamos a primero. O sea, no me imagino, digamos, a los náufragos del Titanic discutiendo sobre quién tiene que ser presidente de los Estados Unidos o cualquier otra razón. En aquel momento, ¿qué es lo que te angustia? Es que nos vamos abajo, ¿no? No estamos en el Titanic. No estamos en el Titanic, pero fíjate, el mejor libro de lo que ha ocurrido en Cataluña, que es de una compañera y buena amiga, Lola García, se llama precisamente El naufragio. O sea, el gran libro se llama El naufragio. Y aquí se ha producido el naufragio. ¿Está aquí? No está, no está, pero, en fin. Me gustaría hablar con ella. La presentaré. La presentaré. La presentaré. La presentaré que no hay naufragio ninguno. Sí, sí. Que estamos aquí todos, de verdad, que no pasa nada. Que de verdad, tranquilos, que aquí no se hunde nada. Aquí no se hunde nada. Aquí no se hunde nada. Pero ¿por qué tenemos esa magia de que esto se hunde? Que no se hunde nada. Que estamos realmente, que somos gente estupenda, realmente. Lo que pasa, eso sí que es verdad, Mario. Lo que pasa es que en España hay una tremenda tentación. Que es, para poder aparecer como gente seria, tenemos que decir esto es un error. Es decir, ¿por qué? Eso, como que parecería que somos serios. Es decir, somos gente que preocupada por el tema. Y yo les digo, sí que somos gente seria. Es decir, yo creo que el derecho al pesimismo no existe y que en cambio existe la obligación del derecho a la positividad. tenemos que ser positivos. No se trata de ser optimista. Si no se puede ser optimista, pues no pasa nada. Pero tenemos que ser positivos. Y a mí la gente, de verdad, que se me acerca y me anuncia esto es un horror, esto es una cosa horrorosa. El tema catalán está en el madrado, el tema del País Vasco, el tema... Es que es una tontería de tal categoría comparado con los demás países europeos que es que no tiene duda. En Alemania tienen un problema que es la... como tú sabes, que la extrema derecha ha crecido de una manera tremenda que se ha creado... Ya había una ultraderecha, que se ha creado un partido todavía más ultraderecha. En Alemania están realmente preocupados por ese tema. Es decir, estamos en un país que a mí me parece sensato. A mí me parece que todos los partidos políticos venden ideas sensatas. Todos. Incluidos los independentistas. Sensatas. Yo lo que no sé es por qué tenemos que tener esta sensación. Es decir, ¿por qué no pasamos esta sensación negativa a una sensación de audacia, de poder? De que España puede hacer muchas más cosas en Latinoamérica. Puede hacer muchas más cosas en Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Tenemos ahí una comunidad hispánica de 42 millones de personas, de las cuales nos hemos olvidado completamente. No nos interesa nada. Estabas en Cataluña de la herencia hispana, y es un tema como que no interesa, como que no... Pero allí hay 42 millones de hispanoparlantes que están realmente haciendo una labor cultural y una labor económica realmente maravillosa. Y en un país como Estados Unidos, el tener ese tipo de posición a mí me parece importante. Tenemos buena relación con África, buena relación... Es decir, si es que somos un país... cojonún. Bueno, perdón por la palabra, la retiro completamente. Somos un país... Es una palabra ilustrativa, la hemos entendido todos, el significado. Déjame hablar un poco de este Madrid que empieza a ser discutido desde la periferia, yo no desde Cataluña. En Cataluña cometemos un error de muchas veces confundimos Madrid, España, el Estado... O sea, cuando aquí te dicen esto es la culpa de todo, es de Madrid, yo pienso en mis amigos y digo, pobre gente, tengo que llamarles mostrando mi solidaridad. Pero sí que es verdad que en la época de José María Aznar hubo un proyecto de hacer, de convertir Madrid en una especie de distrito federal, una especie de rompeolas, donde todo tenía que pasar por Madrid. Y hay cosas curiosas, es decir, la manera más rápida de ir desde Barcelona a Alicante es Barcelona, Madrid, Alicante, lo cual es un disparate porque quiere decir la geometría, tal como nos lo enseñaron, digamos, la hipotenusa es la línea más corta en lugar de ir por los dos catetos. Aquí los catetos me parece que los teníamos en algún puesto de administración. Pero, es verdad que detrás del proyecto de Aznar hay un proyecto político que tiene la base en la ciudad de Madrid, convertida como esta especie, digamos, de centro del universo hispano. Hay una cosa, por ejemplo, que fuimos un día a hablar con, yo no era director del diario, pero fuimos dos o tres personas de la casa un día a hablar con Aznar cuando era presidente del gobierno y salió este tema encima de la mesa. Entonces, ¿qué decía Aznar? Hombre, ¿y por qué Barcelona quiere ser la segunda capital de España? Pues ya tiene una capital. Ojalá pudiéramos sentirnos como la segunda capital del Estado, como mínimo, habría más gente que tendría la capacidad de entender que forma parte de un territorio más amplio que el de Cataluña. Es decir, yo creo que aquí se han cometido errores o se han hecho políticas que están cambiando el modelo de España. Quien está en estos momentos criticando a este Madrid que le ha llamado la aspiradora de recursos ciudadanos y no sé cuántas cosas más es, por ejemplo, Chimo Puig. Pero es que el que se ha apuntado detrás es el presidente de Castilla-La Mancha. Es decir, que Madrid, que es una ciudad acogedora, con una gente fantástica, solo tendría adjetivos positivos, pero es verdad que se está viendo con recelo porque atrae todos los capitales. Por ejemplo, hoy escribí en mi artículo que en el segundo trimestre el 85% de toda la inversión extranjera que ha venido a España se ha dirigido a Madrid. Y aquí es verdad que hay la atracción del capital, o sea, de la capital y hay, digamos, también la atracción de una fiscalidad dopada. Yo, el salario que tengo puesto en Madrid, pues ganaría, me parece que es un 4% más, lo cual no está mal y eso las grandes compañías no miren. Un artículo que me encantó. Thatcher, ¿qué? Thatcherismo Cañiz. Thatcherismo Cañiz. No te metes con Madrid de una manera. No, con Madrid, no. No, te metes con Isabel Díaz Ayuso que yo creo que ha hecho una de las frases más absurdas que he escuchado nunca. Dice, Madrid es España dentro de España. Esa es una frase para que se estudie en los cátedras de ciencia política. Vamos a ver, el centralismo es una perversión similar al machismo. Tarda mucho en corregirse, ¿sabes? Y que en Madrid hay centralismo, eso no tiene duda. Yo siempre que hablo de este tema siempre digo que a mí lo que me atraería si me dicen ¿usted qué prefiere? ¿El sistema francés en donde París representa, digamos, el poder central y el poder absoluto? ¿O el sistema alemán donde hay un sistema federal? Yo creo que para España le vendría maravillosamente un estado federal. Sí, pero déjame hacer un apunte a pie de paja. En Francia, en Francia, el Estado siempre ha funcionado, es decir, directo o indirectamente el 60% de la economía francesa depende del Estado. ¿Por qué? Porque es un Estado que funciona. El Estado en España no ha acabado de funcionar nunca. Es decir, que hay países del Estado como motor de la economía y decirle eso a un liberal como tú puede ser incluso ofensivo. Pero es verdad. Pero Mario, no puedes pedir eso como modelo básico. Es decir, simplemente que no anotas de página. Y que Madrid, vamos, yo lo que defendría es un modelo federal para España y ese modelo federal, en mi opinión, enriquecería la vida española de una manera tremenda. Si es que los centralismos es que no funcionan, si es que no funcionan. Es verdad que Francia en eso tiene una especial habilidad, es decir, París sigue siendo una especie de centro de poder total, de absoluto. Pero a mí eso me dicen, ¿quiere usted ese modelo? Yo no lo quiero. ¿Prefiere usted el alemán? Yo prefiero el alemán. Prefiero claramente el alemán. Prefiero un sistema federal. Prefiero claramente un sistema federal. Ahora, ¿qué es difícil? Es que es difícil, en España es difícil. Pero es que en España tenemos que empezar a acostumbrarnos a nuevos debates. La otra es aceptar lo que pasa y se acabó el tema y no discutir nada más. Pero yo creo que en España tenemos que ser, tener la audacia del debate y la audacia del diálogo y pensar que a lo mejor hay otras soluciones distintas a las que tenemos. Distintas a las que tenemos. Y yo creo que eso es perfectamente posible y que hay mucha gente en este país que lo puede hacer. Tengo muchas más cuestiones que plantearte, pero como hay preguntas y nos quedan 16 minutos, el último minuto que me queda para mí es para preguntarte si la gran reforma que le queda a España por hacer es el poder judicial. La justicia en España hay momentos en que yo juraría que chirría con viejos goznes que no encajan. Yo creo que en España el poder judicial es bueno y que los jueces españoles son buenos y que son además gente seria que ha aportado a la vida española una capacidad de convivencia realmente significativa. Comprendo que ahora estamos con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y estamos con el tema de la renovación de instituciones importantes dentro de España. Y eso es importante. No podemos tolerarnos que haya instituciones como el Consejo General del Poder Judicial que no se arreglen. Es decir, tenemos que hacerlo, tenemos absolutamente que hacerlo. ¿Pero que en general la justicia española es buena? Yo creo que sí. Es decir, y además he leído encuestas en donde la gente no critica, el ciudadano no critica al Poder Judicial. Al contrario, alaba al Poder Judicial. Yo creo que eso es verdad. Es decir, yo creo que en España el sistema judicial es positivo. Me gustaría de verdad que la justicia no tuviera la dependencia política que tiene. Me gustaría. Me gustaría de verdad que fueran los propios jueces como lo recomienda Europa los que elijan a su gente y a sus organismos. Eso se cambió, ¿eh? Eso se cambió no hace tanto. Se cambió mal. Se cambió muy mal. Pero bueno, por ahí estamos. Pero yo personalmente creo que el sistema judicial en su conjunto es un sistema bueno. Bueno, pongo un punto y aparte, porque hay unas cuantas preguntas que creo que deberías contestar y algunas especialmente interesantes. Nada fáciles, no te pienses. ¿Podría usted definir la relación a su juicio del presidente Sánchez y del vicepresidente Iglesias? Puede ser con más de una palabra, ¿eh? Muchas gracias por esa sonrisa. Tan agradable. Vio a un cantante que decía haz del silencio palabra. Yo creo que es una relación yo creo que es una relación interesada y que en la política todas las relaciones son interesadas y que a Pedro Sánchez le ha interesado la coalición con Unidas Podemos y a Unidas Podemos le ha interesado la idea de estar allí. que me guste más o menos no es el problema. Además, estoy seguro que a ellos les importa muy poco cuál es mi opinión, ¿no? Pero, pero dicho esto, lo que digo es que es una relación interesada, es una relación interesada y en política se mueve por intereses. Y entonces, si a Pedro Sánchez le interesa la colaboración de Unidas Podemos para poder formar gobierno y eso tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Es que no me gusta eso. Pues a usted no le gustará. Los matrimonios por interés siempre duraban más en el pasado. El problema es cuando la gente descubrió el amor y, en fin, querían... Yo no lo he dicho. No, pero es verdad. Es verdad que lo sé. En fin. Hay algunos matrimonios por amor que son una maravilla de la gracia. No sé cuáles, pero... Bueno, otra pregunta esta de un colega y buen amigo, Manel Manchón de Crónica Global, que le pregunta ¿hay espacio realmente para una tercera España que pase ahora en Cataluña por acuerdos e indultos a los políticos presos? ¿Vuelve a ser esa la solución los indultos para un reset en Cataluña? El tema de los indultos o la amnistía es un tema lleno de delicadezas jurídicas en los que mucha gente no ha querido penetrar. Yo creo sinceramente que el tema catalán es tan complejo y tan difícil que la idea de que la gente no esté en la cárcel tiene que valorarse positivamente. ¿Cuáles serán las implicaciones negativas? Yo no veo indicaciones negativas. Lo que lo que creo es que como todo en la vida eso requiere una fineza política y un tacto político muy especial y que eso hay que hacerlo bien. ¿Qué pasa si Puigdemont vuelve a España como al parecer ha dicho pues habrá que encontrar una solución racional? La fineza política la fineza política es en definitiva una clave importante es decir hay políticos que saben lo que hay que hacer que son buenos pero los mejores son los que saben lo que no hay que hacer y yo creo que en ese aspecto en España tenemos más de lo primero que de lo segundo y que en España se han hecho cosas que no se han debido hacer ahora ahora dicho esto yo creo que el tema de la idea de que independentistas pueden estar en la cárcel periodos enormes de cárcel no puede ser asumido no es que me hubiera contestar es que quiero dejar bien claro que que tenemos que tener la idea de que todo hay que hacerlo con la idea política pero al mismo tiempo con fineza política y ahí es donde estamos dándole botas al tema el tema de si es indulto o es amnistía el indulto hay que pedirlo la amnistía no hay que pedirlo y cómo hacer eso de una manera adecuada y cuándo hacerlo pues yo me imagino estoy seguro que en el gobierno habrá gente que esté dando vueltas a todos estos conceptos de una manera tremenda y que si todo eso sirviera de verdad para que aumentara la capacidad de diálogo entre España pues sería realmente estupendo realmente estupendo ¿cuándo es el momento y cuándo es la ocasión? yo la verdad es que no no me atrevo a decirlo pero que la idea la idea de que los independentistas estén en la cárcel durante los años a los que han sido condenados a mí me parece que es una idea imposible Cirso Gracia ¿qué elementos son esenciales para solucionar el independentismo emocional y victimista? ¿qué puede hacer el Estado? por ejemplo la capitalidad Madrid-Barcelona poner instituciones del Estado en Barcelona ¿cuál podría ser la solución? yo diría que la pregunta es la contraria es decir es lo que dicen Estados Unidos no preguntes lo que yo lo que el Estado puede hacer por ti pregúntate lo que tú puede hacer por el Estado uno pues a los catalanes habría que preguntarles ¿qué es lo que puede hacer para este tema sino al contrario ¿qué puede hacer Cataluña para enfrentar este tema? puede parecer una respuesta muy simple pero es que es verdad es que el tema del victimismo es que el victimismo en derecho al victimismo lo tiene que no tiene lo tiene el emigrante negro que viene y que es apaleado y que es pero exagerar el victimismo a mí me parece que es un error absoluto y yo creo que el derecho al victimismo en Cataluña es un derecho que no existe hay un par de preguntas que tienen que ver con un tema que de alguna manera has comentado que es si está en peligro el modelo del 78 y otra pregunta que va ligada es si no crees que los políticos jóvenes de hoy Sánchez Casado Iglesias miran demasiado el pasado y muy poco el futuro Yo no sé dónde miran Yo creo que tienen estrabismo algunos pero bueno cuando hablo con políticos y yo he sido un político fracasado porque la verdad es que tente meterme en política y tuve un fracaso esplendoroso porque no me votó ni la madre que me parió cuando hablo con políticos me doy cuenta de que de que son seres humanos distintos que primero que no oyen no oyen ellos están con lo suyo y tú le dices lo que quieras y te dicen sí pero no oyen y la línea política es así la vida política es así es decir no podemos descalificarlo la vida política en todos los países es así es qué me interesa y qué interesa a mis intereses del partido político al que represento y es así y tenemos que intentarlo que un político tiene que pensar en los intereses igual que un empresario piensa en sus intereses económicos pero hay un exceso de tacticismo tienes un poco la sensación de que todo es a corto plazo y a ver si ahora le hago cometer un error final casi me gustaría más tu opinión fíjate lo que te digo tú sabes mucho de esto has escrito mucho de esto yo he escrito esto y he conocido algunos de los de los rasputines que le rodean y al final aquello que decían el estadista es el que mira para la generación siguiente y el político es el que mira al día siguiente y yo creo que están muy mirando al día siguiente yo creo que han aparecido esta gente nefasta no por el oficio sino por el uso que se hace él de intentar gobernar con los expertos en encuestas los expertos de encuestas son mejores cocineros que Ferran Adrià es decir a favor de quién estamos de este pues te sale la fórmula siempre magistral a favor de es decir es incluso una encuesta como la del CIS es escasamente creíble y eso que son miles y miles de personas Ferran Adrià hace unos hace unos platos maravillosos incluso croquetas que estallan en la boca y cosas de estas una maravilla vamos a ver insisto conozco bien la vida política y he hablado con muchos políticos los políticos no oyen no escuchan no no pensar si piensan no arriesgan no arriesgan no arriesgan muy poco pero es que tampoco pueden arriesgar mucho en estos momentos no pueden arriesgar mucho yo no creo que tengamos un momento político que los otros lo digo absolutamente en serio yo no creo que tengamos un restamento político que el italiano que el francés o que el alemán que no es tanto político razonable y comparable con lo que estamos haciendo creedme que no intento generar optimismo ni positividad pero en España o eliminamos esa capacidad de autocrítica y autodestrucción rápidamente o estamos perdidos no creéis de verdad que por ser pesimistas sois más serios al contrario aceptar que por ser positivos somos más responsables y mejores ciudadanos y en España hay poca gente que sea positiva poca gente que sea positiva nos encanta la crítica nos encanta la destrucción de la opinión ajena y yo creo que eso es un error completo tenemos que cambiar la última pregunta no tiene nada que ver con la política y no sé qué la formula pero dice ¿qué consejo le darías a un estudiante de derecho que se incorpora o que se va a incorporar recientemente al mercado laboral? aunque que venga a Ríos me parece obvio lo estudiaremos con todo interés y si vale que tenga la seguridad de que lo contrataremos para siempre somos ahora alrededor de 2.000 abogados tenemos un departamento laboral muy importante porque el tema laboral es muy serio y yo lo que quiero decirle a cualquier abogado no solamente a los abogados laboralistas es que vamos a un mundo muy complejo en donde la abogacía tiene que cumplir un protagonismo importante que es aportar racionalidad a las relaciones de convivencia y por tanto un abogado laboralista tiene que cumplir un papel importante en España que mi consejo es que acepte que ha estudiado lo que debe estudiar que siga estudiando en derecho laboral que se forme internacionalmente que sepa lo que hay en otros países que lo sepa que en España eso no lo hacemos casi nunca y que y que presente su currículum a todas las grandes firmas españolas y que le contraten que le paguen bien que sea feliz que se case que se reproduzca y que se reproduzca ¿no? y que se reproduzca muy bien Mario oye con una puntualidad no hay que decirte decirte de verdad que me ha encantado dialogar contigo tú eres Mario es una persona que ha cumplido en este país un papel muy importante tú eres la vanguardia tú eres la vanguardia en muchas formas tú eres la vanguardia ¿no? y yo lo que quería es agradecerte toda la cantidad de buen sentido y sentido común que tú has aportado a la vida española no lo digo como lo que es fácil tú lo sabes además que es verdad que llevo ya muchos años escribiendo muchos años escribiendo conoces la realidad política española muy bien eres una persona admirada tanto aquí como en el resto de España que sepas que tienes una responsabilidad y que yo te haría mucho mucho que tú siguieras ejerciendo esa responsabilidad ahora me han dicho que como han dicho cuál va a ser tu nuevo artículo me encanta que sigas escribiendo no dejes de escribir nunca 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 yo cumplo mañana 86 años me gustaría ver algún gesto de incredulidad que alguien dijera pero cumplo cumplo 86 años y te he leído durante mucho mucho tiempo que no dejes de hacerlo que no dejes de escribir que no dejes de aportar y le pido también un poco a tal gente que está aquí que sé que sois gente cada uno en su trabajo y en su empresa importante que que esa obligación de ser positivo no es una broma es decir que es que es que es mejor ser positivo que negativo es que a mí la gente que se me acerca y me dicen esto se hunde esto se hunde brome si no somos el Titanic esto que esto no se hunde nada que estamos realmente en un país maravilloso y aunque la gente se ría pues dejar que se ría estamos estamos en un país maravilloso déjame decir una cosa que la puedo decir ahora que no soy director y no no tengo por qué hacerle la rosca a mi editor con el que sigo trabajando pero que en fin yo he llegado a la playa es decir soy uno de los náufragos del Titanic que he llegado a la playa y me siento salvado una de las cosas que yo le agradezco a Javier Godó a mi editor es que en esos momentos tormentosos de octubre del 2007 del 2017 uno de los consejos que me dio lo he tenido muy presente en Marius que dentro de unos años cuando si no nosotros los que nos sigan lean lo que un día nosotros escribimos nosotros nos podamos sentir orgullosos de lo que dijimos es decir que nuestro sentido de la responsabilidad vaya más allá de nuestro paso por el medio de comunicación y me parece que este es un mensaje para mí fue una lección de vida y en fin como tengo la suerte de tener un editor al que aprecio y admiro pues quería significarlo en un momento como este y con las palabras tan amables que tú me has dedicado muchas gracias muy bien aplausos 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 aplausos